Al Gorilover, ¿qué quieres decirle en este preciso momento? Dile lo que tú quieras. Empezó el evento del año. Queridos Gorilovers Unidos, para presentar a los premios más importantes del universo en tres, los Gorilovers Awards. Entra a www.goriloversawords.com y vota por tu favorito. Desde tu celular o tu computadora, ¿quién te llevará el premio al valor del dólar el año? La decisión está en tus manos. Tienes tiempo para votar hasta el 23 de enero. Goriloversawords 2023, casi 2024, próximamente.